Oh, yeah, 2022, va, yeah, SDS Familia, Mob Records, va, DJ The Real, Demente, yeah Aún faltan millas por ser recorridas hoy Las experiencias me recuerdan donde voy Vengo de abajo y por mi esfuerzo soy quien soy Consciente que mi 100% aún no lo doy Todo comenzó en mi cabeza como un sueño Estando en la tarima expresando lo que siento Mirando a mi gente, levantando las manos Disfrutando del show que nosotros les brindamos Era de esos sueños que decías inalcanzable Pero luchando siempre, todo es probable No importa lo que diga o piense la gente Este es nuestro sueño, hoy, mañana y siempre La mejor compañía la tengo aquí a mi lado Apoyando mis letras que la ha perfeccionado Es increíble ver lo que se ha logrado Pero más cabrón, cómo hemos mejorado Este es nuestro crew de solo dos hermanos Y mejor compañía no habríamos encontrado Con todo menos miedo hasta lograr este sueño Y a darle con todo y mejorar el desempeño Aún faltan millas por ser recorridas hoy Las experiencias me recuerdan donde voy Vengo de abajo y por mi esfuerzo soy quien soy Consciente que mi 100% aún no lo doy Las cosas por acá funcionaron mejor que ayer Lo que antes me moría por ver Era la atención de ese público por haber Para mostrar de que estoy hecho y me pudieran promover Joder, falta bastante, pero es más que antes Y es obvio que esta mierda me motiva para ampliar el repertorio Si antes lo hacía por nada, hoy día quiero hacerlo por todos Intentar tocar el cielo hasta que se agoten los modos Recuerdo mi yo antaño y qué diferencia abismal Con mi yo de hoy día grabando sesión con de mente irreal Mis memorias internas son más amplias que tu ramias Y los más buenos recuerdos se hicieron a la diez Bam, bam, hoy tomamos al toro por los cuernos Tenemos sed de ganar, dime quién podría detenernos Bastantes pueden vernos como al beat nos entregamos Porque sus manos al aire señalan a dónde vamos Aún faltan millas por ser recorridas hoy Las experiencias me recuerdan dónde voy Vengo de abajo y por mi esfuerzo soy quien soy Consciente que mi cien por ciento aún no lo doy Si, si, si Es la de esa familia Demente DJ Real Yeah, yeah Es G. Aki Mak en la pista Si, si No, 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 no ¡Gracias!